...haciendo swing. Así es. Bueno, el batazo de Pimentel para el right field. El amor está lejos, 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 muy lejos. Se fue para la calle. Sándor Pimentel y las estrellas dejan en el terreno los gigantes. Espectacular, señores, cuadrangular de Sándor Pimentel por todo el jardín derecho cuando parecía que el partido iba a terminar. Dos hombres a bordo. Este hombre que fue líder de cuadrangulares del equipo en la cena regular acaba de pegar un batazo sensacional. Y esto es de locura en el Tetelo Vargas, Javier. Ahí está el selfie. Ahí está el selfie de las estrellas. Tremendo palo de Pimentel con dos hombres en circulación. Vamos a ver si conseguimos. Y las estrellas ganan 6 por 4 el juego. Si conseguimos a Pimentel, a los muchachos que están allá en la cueva para la entrevista del pelotero estrella de las estrellas, Y las estrellas ganan 6 por 5 el juego. Y las estrellas ganan 6 para la entrevista del equipo.